¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Fantasy Pes, jornada número 7 y nos enfrentamos al Prezi, al jefe, a The Eye. Ojo que se viene un clásico, un derby por todo lo alto de Lloros y, por cierto, cambiando de tema, me estoy dando cuenta que de ahí es como dos danis torneros, cabrón, está muy tocho. Bueno, y sin más dilación, os dejo con el partido, así que nada, espero que lo disfrutéis y nada, la pregunta es, ¿se vendrán Lloros? Ah, pues tendréis que ver todo el partido, chavales. Venga, hasta luego. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Fantasy Pes 2018, estamos en la jornada número 7 y hoy jugamos contra el crack de los cracks, en cuanto a Llorones, ¿se refiere? ¿De ahí? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, crack, aquí estamos, tío. Eres bueno, eres bueno jugando también. Bueno, bueno. Los hay de mejores, pero gracias por el piropo. Estamos a ver, a ver qué tal, tío. A ver si se ve un buen partido y Konami nos permite jugar, que no pasen cosas raras. Esperemos. Lo que todos deseamos. Buenas noches. Vale, lo tienes todo a punto ya, ¿no? Casi, casi. Vale, no, yo para aprovechar las... Las horas de la hora, ¿no? Sí, ya estamos llevando los Ku Klux. Sí, ya podemos... Ya podemos cantar. Vale, pues... Yo voy a jugar en la portería, con Ibrahimov, en defensa, Vigas, Pareja, Silva, Chicanos, Martínez, centro de campo para Busquets, Seriano, Villar, Natural, Ionfunta, Muriay, Susaeta y Andor. Y tú, ¿de ahí? Juegas con... Pues mira, vamos a salir con los seguidores Sergio, Sergio, a Sergio, portería, Ronaldo, Madrid, Paulista, de centrales, Teatran, de Diander, Cavallo, laterales, y luego en alineadas con Modric, Kovacic y Messi. Gaitan por la derecha, San Sueli por la izquierda y en punta roja. Sí, tienes el debut de Modric, ¿eh? Ojo, hostia, miedo, me da ese centro en el campo con Modric, Kovacic, madre mía. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar, suerte, tío. No, nada, suerte, igualmente. Nada, que ganes. Que ganes mejor, tío. Deciros que esta vez necesito imperiosamente la victoria, porque como no gane este partido se me complican las cosas, mucho. Ya se me complicaron la jornada anterior al perder los dos partidos, así que a ver si gano al menos uno de los dos partidos. Me voy a decir... Sí, porque... Hombre, yo tengo que ganar los dos partidos también, porque me tengo que asegurar conmigo a la octava plaza. Bueno, chicos, pues ahí tenéis el gol de la liga. No, mierda. Se me cambia, tío. Me están troleando. Ya llevo dos, ¿eh? Ya llevo dos así. No es de la liga, dice. Hoy llevo dos así, ¿eh? Algún día me saldrá, ¿eh? Ojo en contra, chicos, no está el palo. A ver, vamos. Ojo... Ojo en quita a Modric, que hacemos la primera en la frente. ¿Qué hace? ¡Andores, bien! ¡Hala, tío! ¡Qué buena, Gaitán! ¡Vamos, Gaitán! ¡Vaya troleada! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada! ¡Y se viene el gol! ¡No, tío! ¡Qué mierda de pases ese, cabrón! ¡Hostia, qué cagada, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¿Qué ha hecho ahí, tío? No sé, tío. Seguro. ¡No! ¡Tío! ¡Vale, vale! ¡Qué buena! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Pero chuta, cabrón, tío. Pero qué hace, le controla con el techo. ¡Vamos! ¡Holo, tío! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Joder, tío! No le voy a doler la chica. Como siempre, tío. El día que me ha entrado en primeras. A ver. ¡Vamos, bueno! Que no sepa. Buena, buena, tío. Pues nada. No sé ni cómo me ha salido, tío. El triangulando. El triangulando ese no salta, tío. Hacen las cosas, tío. En el córner de antes, tío. Estaba solo Andone. Y no me ha saltado a rematar. Me ha controlado con el techo. ¡Qué mal, tío! Va, dejate como nervioso. No queda partida, tío. ¡No, tío! ¡El Andone! Te advierto que soy especialista en que me remonte, ¿no? ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien lo has hecho ahí, tío! ¡Qué bien lo has hecho ahí! ¡Qué bien lo has hecho ahí! ¡Qué bien lo has hecho ahí! El Naldo, este tío, por lo alto que es, tío, no salta. Sí, no salta, ¿verdad? Tío, por lo general, todos estos jugadores no saltan ninguno, ¿no? Bueno... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Vaya troleada! ¡A mí no les gusta! Bueno, ha sido un gol, tío. ¡Juntan igual! Grandes goles los dos, ¿eh? Sí, rebote La verdad que si no llega a entrar hubiera sido mala suerte Ay, señor Hostia, me ha roto la cara Esto es que me siento fatal ¿Eh? ¿En serio, tío? Vamos Es que otra vez me remontan, tío Es increíble, tío Yo no lo entiendo, esto Pero, ¿qué ha pasado ahí? O sea, ya está Ha sido fácil Muy bien, bueno Desconexión Desconexión del central Madre La desconexión del central Otro partido Otro partido Me remonta Otro partido Voy a intentar que no me caiga el 6-7 Y ya está No, 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 no Qué asco, tío No, joder No, joder Es que, es que, tío Madre mía, qué defensa, tío Qué defensa, qué defensa, tío Es que, tío Es que le arasco de defensa, tío Tío De menos, tío Paso de menos, tío No, da igual, tío No, da igual, tío No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Qué haces Oh, qué pena cada jugada que me hacen, tío, es casi nada a ver si salta este que va, tío, no salta nada, tío pero tío, me va hasta donde estoy de nuevo, tío ufff, ya amo, ya amo, ya amo ah, bien, 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 bien en un minuto, eh, me han metido los dos, en el 22 y en el 23, tío otro partido a la mierda bueno, bueno si por lo menos no me metes una goleada, tío acá vamos así 2 a 1 y ya está, tío yo ya afirmo perder todos los partidos dignamente, tío y ya está cada ocasión, cada ocasión, cada posesión del rival es una ocasión ya, ¿no? a ver si no puedo jugar, tío vale vamos, si le he dado yo, tío oh, tío oh, tío que buena que buena, Dani ay ay a ver hostia, que voy sacada, tío que buena ah oh el palo, tío no, no, la paro, la paro a los burners por lo menos paro, tío bueno, bueno bueno ah ay 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 ерв 11 оды no, no, llame una, tío yo me va a tener una, cabrón que buena, tío vale Pero tío, ¿qué haces? Joder, joder. 100 motrices, tío. ¿Cómo la controla un cambio? Aquí. No llevas, joder. Tío, me caro. Ah, no, 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 no. No, tío. Era cuadrado BX, tío. Qué malo, tío. Ah, que has tuido a hacer cuadrado BX y no te la he hecho. Sí, sí, sí. No lo has hecho, tío. No, tío, capa, cabrón. Joder. Ah, cabrón, hostia. Tío, ¿dónde va? ¿Dónde va el lateral, tío? Tío, sí. Madre deuda, no se me falla, tío. Wow, qué bueno, tío. Guau, tío. No, 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 no pilla a puerta, tío. No pilla a puerta, tío. Sí, pero va carando. No pilla a puerta, tío. Sí, pero en una contra, ¿sabes? Me metes el gol, pero... Pero, tío, no esperes el balón, tío. Se me queda ahí parado. Joder. Vaya partidazo de Gaitan, ¿eh? ¿Ves? No, 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 ya. Una de estas. ¿Qué haces, tío? Joder, tío. Qué lente y tú, por Dios. No, tío. Ah. Madre. Ah, qué cabrón. Joder, macho, tío. No se ha llevado ni una puta pelota de cabeza, tío. Una sola. Ah, la foto está arriba, tío. Hostia. Vamos, 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 vamos. Tengo que dar tiempo todavía. No, tío. Y encima... Joder, me la corto y asistencia de gol. Me cago en la puta. Ya, es joder. Hasta aquí. No, 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 no. Me cago en mi vida, tío. Me cago en la puta madre, tío. Joder, tío, es que pasa el balón por delante de todos mis jugadores Y no puedo hacer nada, tío Es que siento una impotencia No puedo cortar ni un puto balón, tío Me cago en su puta madre Asco de jugar, tío A por culo, tío Ojo, eh Me cago en la puta, tío Qué asco, tío Qué asco de jugar 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 Qué asco, tío A la venda, tío Vamos a... Venga, a ver Ya me cago en el partido Ya me cago en el partido Te has picado, eh, tío Sí, tío Es que partido a partido No puedo hacer ni la mitad de las cosas que quiero hacer Ya me... Bueno, piensa que es de los equipos... Gracias 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 Pues nada, chicos Hasta aquí el partido de hoy Otro desastre 1-4 Se me complica Mucho la clasificación Yo creo que me voy a quedar definitivamente En los últimos puestos Fuera de... ¿Qué era? De la Copa del Rey Y nada Felicitar a... De ahí Ha ganado justamente Y nada, chicos Nos vemos en un... Próximo... Vídeo Barra directo ¿Vale? Y... Venga Perdóname, tío Los lloros en 8K Pero es que, tío Me saca de equipo este juego No, no pasa nada Te entiendo perfectamente Te entiendo perfectamente, Dani Nada, tío Venga, fuerza y suerte Para los... Para lo que queda Que aún queda, tío Y nada Ya te lo he dicho en el otro canal Y te lo vuelvo a repetir aquí en el mío Que muchas gracias por pensar en mí Por invitarme a la liga Y bueno Y a nuestro patrocinador A la tarjeta también Eso mismo Claro que sí, tío Pues yo desearte mucha suerte En lo que queda Y un saludo a todos tus subs Que eso, que tengas mucha suerte En lo que queda, tío Y... Y nada Y ánimo Vale, chicos Nos vemos Hasta luego Chao ¿Por qué estás llorando?